El primer partido es trabajar y realizar lo que hemos entrenado, lo que hemos practicado, ir tomando la idea, teniendo la idea. Ganamos dos, hay que ganar dos más y ya. Entonces hay que un partido a partido. Ahí cambia de pie Wilson. Bien, bien. Llega un poquito. Bien, pelota. ¡Ah, no! ¡No! ¡Anda! 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 ¡Anda a chocar! ¡Anda a chocar! ¡Anda a chocar! ¡Bien! ¡Fuerte! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eso, Robbie! ¡Ahí va, Wilson! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ajala! ¡Ajala! ¡Bienísima! ¡Venga! ¡Bien! 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 ¡Buenas! ¡Eso! ¡Ahí velocidad! ¡Arriba de una vez! ¡Buena! 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 ¡Esa de limpo! ¡Ahí está! ¡Buenas! 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 ¡Buen Gracias por ver el video.